El Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas fue un atractivo irresistible para estudiantes que entonces cruzamos la secundaria y después la preparatoria en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Fue un atractivo muy cercano, digamos, porque nuestros maestros de la secundaria y de la preparatoria era un claustro de maestros muy activos, de mucho nivel, muy sensible, gente proveniente de diversas partes del estado de Chiapas y de fuera de Chiapas, como el maestro Fábregas, que es un personaje extraordinario. Pero una gente que ejerció una influencia muy duradera entre sus estudiantes, el maestro Edipino Gutiérrez, Jesús Edipino Gutiérrez, que era originario de Gestapo, pero era una gente muy sensible en el estudio de la literatura iberoamericana y de la literatura española, y puso énfasis en el curso de literatura española en esta enorme corriente de humanidad que es la picaresca española. Y como una prolongación de la picaresca, es algo de lo que habría que revalorar la enseñanza de José Gutiérrez, como una prolongación surge el Quijote. Quijote tiene mucho de pica, a esta figura mítica, legendaria, que incluso distancia mucho a su lector con él, porque lo pone casi fuera de este mundo, contradiciendo la tradición de la picaresca, que es la cercanía con el hombre, con el sufrimiento de la gente, con la honra de la gente, el azarillo de Tormel. Aquí se dio una experiencia muy importante en el Instituto de Ciencias de Arte de Chiapas con esos profesores, con Maripino Gutiérrez, con Fábregas, con el profesor Jacobo Pimentel, que era un cuentista, pero él hizo mucho trabajo de rescate de la tradición oral, de la cultura, ¿no?, en la zona de Cozocóatl, la zona soca en general. Y estaba Duvalier, y estaba toda esta gente, que además son los que le daban cuerpo, digamos, y ánimo al Ateneo a partir de su fundación. Es decir, para los que estudiamos en ese momento, en el Instituto de Ciencias de Arte de Chiapas, el Ateneo fue una actividad muy cercana a nosotros, porque los maestros que nos enseñaban en el Icacha, eran los mismos que estimulaban y activaban, ¿no?, la actividad del Ateneo. Ya en el primer número de la revista Ateneo, aparece como director, me parece que Rómulo Calzada, que era un funcionario de Nero de Garjales, pero como subdirector, aparece el profesor de la revista Ateneo. Entonces, esta relación del Instituto de Ciencias de Arte de Chiapas y sus estudiantes con el Ateneo, fue muy, muy electrizante, ¿no? Fue muy intensa. Eso fue una ventaja enorme, porque los que estudiamos en la preparatoria eran Daniel Robles, Luis García Corzo, Óscar Oliva, Laco Cepeda, que ya estaba en la secundaria, y estaba en la preparatoria. Sabines y Noquis ya habían pasado. Habían pasado de la preparatoria, estudiaban en México, pero estaban muy cercanos también a los profesores del Instituto de Ciencias de Arte de Chiapas, ¿no? Ellos tuvieron una gran cercanía con ellos. Entonces, se da este intercambio, digamos, que fue muy productivo, y, pues, digamos, para las actividades del Ateneo, que fueron complejas, la lectura de la misma revista Ateneo, pues, los lectores de la revista Ateneo, el primer número, eran estudiantes del Icachi, profesores del Icachi, porque una clase culta en Tustad Gutiérrez era muy reducida. Es decir, la revista Ateneo tuvo un éxito de otro tipo, ¿no? Es decir, la revista Ateneo fue enviada a centros de investigación en el sur de Estados Unidos, a todos los institutos de dirección en México, y incluso hubo declaraciones en el registro federal de que la mejor revista que se hacía en provincia, en el campo de la cultura y de la ciencia, era la que estaba teniendo. Tenía un reconocimiento extraordinario. Eso se dio por la apertura de la revista con sus escritores, ¿no? Con sus colaboradores. Porque el Ateneo se abre, digamos, a la influencia muy poderosa de artistas, críticos, intelectuales, mensajistas que vienen de México a Chiapas, porque el gobierno del general Carjales ha abierto canales de comunicación, Romulo Calzada, ¿no? Que era el corifeo, digamos, de la política de Estado, digamos, del general Carjales, en el campo de la cultura. Y se integra muchísima gente, el maestro Olvera, por ejemplo, que tiene una influencia muy duradera. Creo que también las universidades de Chiapas están obligadas a revalorar no solamente el Ateneo como un florecimiento extraordinario, sino la labor de cada uno de los Ateneístas más destacados. A Franco Lázaro Gómez lo estamos olvidando rápidamente. Es el más grande artista que han sido en Chiapas, indudablemente. Pero también está el maestro Jorge Olvera, el maestro Jorge Tobar, que son los que mantenían la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas, donde el mismo Franco Lázaro tomó clases y además era maestro. y Máximo Prado, el Jiménez Pozo, y todos se lo tomaron ahí. Yo estudié en 47, me parece, en esa Escuela de Artes Plásticas. Por ahí tengo una credencial que me inscribí en el taller de escultura de Oquetobal. y mis compañeros eran Máximo Prado, Isauro Solís y Jiménez Pozo. Entonces, el Ateneo tiene éxito y es una fuerza, digamos, extraordinaria, precisamente por esta complejidad de relaciones y de velamientos que se dan, las escuelas, sobre las escuelas y una sociedad todavía pequeña, parroquiana, la ciudad de Tuzla Gutiérrez, sin televisión, sin radio, entonces era una gente sana. Y el mensaje de los Ateneístas les llega, pues, de lleno, ¿verdad?, sin pérdida de tiempo. La publicación de libros en Chiapas, entonces, era escasísima. El maestro Agrippino era famoso entre sus estudiantes porque había publicado una novela, una vida de un estudiante pobre. Una novelita que no significó nada, ¿no?, pero con el hecho de haber publicado, el ser el autor de un libro, tenía una extraordinaria notoriedad, un respeto, un prestigio, ¿no? Llamó a los profesores del instituto, le dijo, bueno, vamos a trabajar en esto. Logró entusiasmarlos hasta 51, si hubieran 48, 49, 50, pensando que iban a hacer, hasta 51 publican el primer número de los estudiantes. Y de ahí se publican siete números, de 51 a 57, me parece que es el último número. y aquello fue efectivamente un florecimiento, pero un florecimiento que se sucedió solamente en Tustra Gutiérrez. Ni siquiera a San Cristóbal llegó el Ateneo, porque en San Cristóbal había una institución más antigua que el Ateneo, la Sociedad Científica, Literaria y Artística de San Cristóbal que funcionaba desde 1942 con un gran éxito. Ellos publicaron un boletín, un boletín mensual, muy bien hecho con los recursos que tenía a su mano allí, la imprenta de Don Olvato Flores en San Cristóbal. Y lograron publicar, me parece que unos 48, 50 boletines, muy bien hecho, muy agradables. Y con los temas que le interesaban a los intelectuales sancristobalenses, ¿no? Es decir, la fundación de la ciudad de San Cristóbal, la hidalguía y honra de sus fundadores, los títulos nobiliarios de los fundadores de la ciudad, la aristocracia que representaban, etcétera, etcétera, ¿no? esta cosa mítica que tienen los aristobalenses y enaltecer, pues, la memoria de los fundadores, ¿no? Y principalmente de Don Diego de Mazarielos. Por allí era una veta, pero también escribían mucho sobre la fundación de la raza, festejaban mucho el 12 de octubre. Les interesaba mucho también la astronomía. Los números que yo tengo del boletín, hay muchos artículos sobre la astronomía, sobre las constelaciones astronómicas, los signos del solíaco, el sol y el urb, etcétera. Neptuno, Sirius, este lucero muy brillante que ahora podemos recubrir con mucha felicidad a las ocho de la noche, o Júpiter, dos luces, dos enormes. Estas cosas les interesaban a los aristobalenses y les interesaban también la obra, por ejemplo, de coletos ilustres, tienen datos interesantes sobre Manuel Arrainsar, las obras que escribió don Manuel, de cómo se amplía la ciudad poco a poco. Hay una finca de don Arrainsar, de don Ramón Arrainsar, que ahora es el barrio de San Ramón. y así, pero tenía, es decir, el boletín empieza a publicarse en 42 y la primera revista Ateneo es de 51, así que son nueve años de anticipación. Pero entre el Ateneo y la sociedad no hay intercambios. el Ateneo fue un florecimiento de Tuzleco y fue un florecimiento que desbordó Tuzla Gutiérrez, pero no para las demás regiones del Estado, sino para la opinión pública nacional. porque se incluyó entre sus colaboradores la gente muy destacada, Abloma, Don Gertrude Duvi, verdad, las traducciones que hizo Fàbrega de algunos viajeros que pasaron por acá de lengua francesa, de Sillé Charney, que descubre ya en fines del siglo XIX, descubre ruinas, montes, esculturas, están tirando y como siguen estando en muchas partes del Estado de Chapa. Pero fue un florecimiento extraordinario y eso le digo, fue una experiencia profunda para la sociedad chapaneca y eso también hay que revalorarlo, habla muy bien de la sociedad chapaneca, es muy sensible a la cosa de la cultura. En 1950 yo fui director del periódico Estudiante, que era el periódico, era un periódico importante en sus partidas, era el periódico del Instituto de Ciencia, de los estudiantes del Instituto de Ciencia Arte de Chávez. De este periódico había sido director Sabines, había probado Rosario Castellano, Notas Cancini. En 1950 la directiva me elige a mí como director y allí publica Luis García Corzo, publica Daniel Robles, publica varias veces, yo publico ahí un drama espantoso, ¿verdad? Este, este, 18 años. Pero quizá pues haya sido un signo, ¿no? Eso sucedió en 1950. En 1964 1864 1863 el maestro me dice oiga, los chapanecos escriben cuentos, novelas, pero no escriben teatro. ¿Cómo es posible? Digo, pues maestro, ahora que lo dice usted, yo escribí una obra de teatro y la tengo ahí prácticamente terminada. Ah, pues tráiganme, la vamos a publicar en la revista y Cache y efectivamente se publica en la revista y Cache el tema Los Hombres y los Perros. Que ya un antologista del teatro en México me habló para pedirme la obra de libro que está en la revista y Cache en 1964. Ahora, la revista y Cache efectivamente emerge cuando la revista Ateneo deja de aparecer. La última directiva del viejo Ateneo fue designada en 1960. Un grupo de Ateneístas entero, el profesor Fábregas, el maestro Eduardo Alvores, Don Pedro Alvarado Lange, el maestro Duvalier, eran ocho o nueve gentes que fueron a ver, yo trabajaba entonces en el Congreso del Estado y los recibí con una gran alegría, ¿no? No sabía de qué se trataba y me dijeron venimos a verlo porque queremos que usted acepte ser presidente de la General. y digo, bueno, pero ¿con quién? ¿quién? Pues ya hemos pensado en quién podría complementar con usted la directiva y no sé si le parezca que Daniel Robles sea el secretario y el doctor Alberto Nazar, Calimayor sea el tesorero. Daniel y yo tenemos muchísima amistad. Bueno, pues así se compone la última directiva del Ateneo, del viejo Ateneo. Desafortunadamente ya no pudimos ubicarla para el número 8. Eran siete revistas. No, no, no concretamos. Yo recibí trabajos para el número 8 que se quedaron en sus carpetas y que ahora están apareciendo en las nuevas revistas de Ateneo. Un trabajo de Blom, un trabajo que ellos personalmente me entregaron para la revista número 8 que nunca apareció. Y como no aparece la revista Ateneo en el gobierno del licenciado Castillo Tiel no desaparece. Desaparece la Ateneo y desaparece la revista. Siendo Daniel Robles el director del Instituto de Ciudad de Ciudad y Ciudad. Muy raro, yo nunca pude hablar con él de eso. Porque yo estaba en Europa, él estaba aquí y cuando yo vine él se fue. Nos vimos una vez en el aeropuerto y quedamos de vernos inmediatamente y nunca lo vimos. Pero una de mis dudas fue siempre por qué desaparece el Ateneo, desaparecen los premios de Chiapas durante seis años del gobierno del licenciado Castillo. Es muy raro. extraño. Y hasta creo que ese gobierno fue de 1964 a 64 eran seis años en 72 a 70 y que toma presión el doctor Velasco Suárez. Bien, pero ya la revista Icachi cubre, digamos, la ausencia de la revista Tener y dirigida por el maestro Fabre, excelente revista, preciosa revista. Ahí aparece la obrita del teatro lo curioso es que yo le envío la revista a don Agustín Llanes que yo había estado aquí en Chiapas y era mi amigo y él me contesta alguna carta de nuevo haciendo una crítica pormenorizada de nuevo. Son estupendos los materiales pero tiene usted que pensar en esto, en esto, en esto. Yo le sugiero esto, con la propiedad que usted me dispensa y sabe usted el afecto que le tengo, pero tengo que decirle esto. Estupenda carta esa. Y pienso aceptar la sugerencia a don Agustín porque son parlamentos muy largos. Digo, en una representación central eso puede dar lugar al fracaso de la obra para lo menos muy largos y muy complejos. Ese es un monólogo de la muerte. La muerte cuenta cómo vive ella, de qué se alimenta. Se alimenta de los campesinos que mueren de hambre. Y ella ve de multiplicar sus tesoros, su capital, digamos. Mientras más pobres hay, la muerte está mucho más satisfecha. Entonces, don Agustín me hace una serie de observaciones. Voy a aceptarlas. Hace algunos años, Acuña quiso ponerla en el teatro de la ciudad. Pero tropezó con dificultades en el teatro y yo estaba dispuesto a trabajar con él para los diálogos, y los parlamentos que fueran cómodos. Pero, en realidad, la actividad teatral en Chiapas está muy abandonada. La presencia aquí del maestro Alaminos le dio forma, le dio cuerpo. Fue una época de oro del teatro. Pero luego desaparece. Es decir, no hay, no hay, el teatro no es una exigencia social. Digo, que la gente diga, ¿cómo es posible que no tengamos teatro? Entonces, es una historia que me hacía grandes rasgos importantes, ¿no? Y de protagonistas muy bien, muy bien identificados, ¿no? Fábregas es un Fábregas es una influencia determinante, ¿no? En la manera de ser de mucha gente. Sabía acomodar las palabras y hablar de esto. Nosotros encantaba y reunimos con Fábregas. Nada más que Daniel Robles, Daco Cepeda, Oliva, íbamos a su casa a verlos, le decían, don maestro, le invitamos a hacer una cervecita con nosotros de él, ¿sí? Y doña Carmita, su esposa, se muestra. Y dice, no, no, espérate, espérate, ahorita vengo, voy con un chaco. Teníamos unos santos espantosos entonces. Nada más por estar con el maestro, y él lo gozaba. Así que, después de, ya cuando llegamos a la casa, lo dejamos como una cuadra a distancia y él no nos, ya no llegamos, porque estaba en la carnita paseando en la banqueta, esperando. Esperando. Gracias.